Hola a todos amigos y amigas, mi nombre es Derren por si no me conocen y hoy vamos a estar haciendo el reto de que si veo un dinosaurio el video termina y ustedes me dirán pero Derren no hay dinosaurios en minecraft y bueno yo les voy a decir que mejor así podemos seguir haciendo el video y bueno para comenzar vamos a ponerle al mundo fuera dinosaurios de nombre perfecto porque no queremos que ningún dinosaurio nos arruine el video perfecto y bueno vamos a poner en modo supervivencia como verán y bueno mientras se crea el mundo voy a aprovechar para decirles que la meta de este vídeo son 15 me gusta si supera esa cantidad voy a traerles más vídeos de este tipo así que bueno no olviden dejar su me gusta y ahí se está por terminar de cargar perfecto y ahí se cargó perfecto vamos a ver dónde aparecimos y bueno al parecer estamos en una isla bastante bonita por los shaders y por el agua que está muy linda así que bueno vamos a comenzar a picar un poco de madera ahí está a ver si me hago un pico de madera y puedo ir a buscar en alguna mina algún mineral o algo de eso así que bueno con tres creo que ya me alcanzaría muy bien vamos a hacer esto así muy bien vamos a poner la mesa de crafteo por acá perfecto y ahora sí nos hacemos el pico muy bien me voy a llevar la mesa de crafteo para después así que perfecto la rompemos por ahí y bueno vamos a buscar un poco de comida o alguna cueva así podemos comenzar con esta partida perfecto perfecto y bueno qué lindo lugar la verdad me encantan las sombras de los shaders así que bueno perfecto